Este domingo, 9 de septiembre, Zamora vs Deportivo Petare. El Zamora Football Club repite en casa en el torneo Apertura 2012, cuando reciba la visita del Deportivo Petare. Los de San Vicente esperan darle una nueva alegría a su afición y ascender en la tabla. Zamora vs Deportivo Petare, domingo 9 de septiembre, 6 de la tarde. ¡Vamos a la cancha!